Antes de empezar con este video te pido por favor que te suscribas y actives la campanita de notificaciones ya que te diré como ver este partido en vivo, además te traeré el mejor resumen y las últimas novedades de tu equipo favorito así que suscríbete ya y no olvides de dejar tu poderoso like La final de la Copa del Rey nos tomó un antepartido entre el Barcelona y el Athletic de Bilbao que se enfrentarán este sábado 17 de abril Déjame en los comentarios cual de estos dos equipos crees que ganará el partido que te estaré leyendo Los Florianas llegan después de caer ante el Real Madrid por 2 a 1 en el Clásico El equipo de Ronald Koeman tiene la oportunidad de reivindicarse por la temporada tan irregular en esta final de la Copa del Rey después de haber perdido la Supercopa España, haber caído en Champions y por el momento no ser los líderes de la Liga lo mínimo que se espera del equipo es que levante la Copa del Rey ya que históricamente el Barça es favorito pues en su palmarés tiene 30 de ellas e irán por una más Con Lionel Messi en un gran estado de forma y goleador de la Liga buscarán levantar este título de la mano del Astro Argentino y darle una alegría a la afición que se ha quedado sediente de títulos en esta temporada Por su lado los Leones llegan después de empatar por 0-0 ante el Alavés El Athletic de Bilbao sabe recientemente lo que es perder una Copa del Rey pues vienen de caer ante la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey del año pasado que se jugó hace poco ya que se pospuso aunque también saben muy bien lo que es ganarle al Barcelona en una Copa Nacional ya que hace un par de meses vencieron a los catalanes en la Supercopa de España arrebatándoles el trofeo en el tiempo extra definitivamente quieren repetir esa gran hazaña y demostrarle que están hechos en el plano de la Liga van onceavos con 37 puntos y se mantienen en la media tabla de la competición Los horarios son los que están en pantalla Este partido será transmitido en vivo por la señal de DirecTV Sports para Sudamérica la ZN para España Sky Sports para México y por ESPN Plus para Estados Unidos También te invito a seguir a todas las redes sociales del canal que van a estar en la descripción de este video Les aviso que revisen mi página de Facebook porque voy a estar haciendo directos con imagen en vivo de la Liga Mexicana de las mejores ligas europeas y de la Champions League así que vayan a seguirme y estén muy atentos Bueno gente eso ha sido todo muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo Adiós